Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. Y sí, el TeslaBlog de hoy es todo un fraude. Sí, estimados internautas, yo también, en mi juventud, creía que la ciencia era una actividad pura y noble, donde el único objetivo del científico era la búsqueda honesta del conocimiento y del progreso. Pero no. La experiencia me ha demostrado que cualquier actividad humana en la que tenga en cabida la egolatría, la ambición, la envidia, el rencor, el poder o el dinero, es susceptible de caer en el engaño más vil. Y el mundo científico es un cóctel perfecto de todos estos ingredientes. Lo ha sido así desde siempre. Es un hecho probado que Ptolomeo plagió y utilizó sesgadamente las observaciones del gran hiparco para elaborar su teoría geocéntrica. O que Isaac Newton, el más grande científico de la historia, modificaba los datos de algunos de sus experimentos para que se ajustaran perfectamente a la teoría que previamente había enunciado. O que los estudios sobre guisantes de Mendel, que sirvieron con el tiempo para establecer las bases de la herencia y la genética, eran demasiado perfectos como para creérselos del todo. Y así otros tan insignes como Galileo, Pasteur… Desgraciadamente, esto de manipular datos de experimentos a conveniencia no es algo tan raro. Según una reciente encuesta anónima realizada entre diferentes investigadores, el 2% admite que han fabricado, modificado o falsificado algún dato que otro. Pero ahora permítanme que les presente mi top 6 de grandes fraudes de la historia antigua y presente de la ciencia. Sí, lo suyo sería hacer un top 5, pero el 5 es un número muy ordinario. No es múltiplo de 3. Número 1. El hombre de Piltdown En 1908, en un pequeño pueblo de Sussex, en Reino Unido, se descubrió el llamado hombre de Piltdown, unos restos fósiles de un extraño cráneo que durante 45 años fueron considerados por la paleoantropología como el eslabón perdido. Hasta que se descubrió que no eran más que una burda mezcla de cráneo humano y mandíbula de orangután. Todavía hoy no se sabe quién fue el autor de la broma, pero el caso es que durante más de 40 años el eslabón perdido fue inglés. Número 2. Shinichi Fujimura Uno de los más exitosos y reconocidos arqueólogos del Japón. Donde enterraba la mano surgía un nuevo yacimiento arqueológico. Y no es de extrañar que lo hiciera. En el año 2000, un grupo de reporteros pillaron al avispado arqueólogo enterrando restos arqueológicos en el mismo sitio donde al día siguiente su equipo los iba a descubrir. Él mismo los había fabricado en su casa. En el juicio, el doctor Fujimura expuso las razones de su comportamiento. El diablo me obligó a hacerlo, dijo. Número 3. Ranjit Kumar Chandra Un experto de renombre universal en el campo de la nutrición y la inmunología, hasta que se descubrió que buena parte de sus trabajos habían sido totalmente inventados y sus conclusiones tecnologías modificadas en función del dinero que cobraba de diversas compañías farmacéuticas. Lo más sorprendente es que Chandra no dudó en crearse un falso colega que respaldaba todas y cada una de sus investigaciones en una revista especializada de la que, casualmente, Chandra era el editor. Número 4. Wan Bu Para muchos, el mayor fraude de la historia de la ciencia. Entre 2004 y 2005, el experto mundial en células madre y clonación, el coreano Wan Bu, publicó dos artículos en la revista Science que suponían un hito científico solo a la altura de mi plataforma vibrante. La obtención de células madre mediante clonación de embriones humanos. Esto habría un futuro esperanzador para poder hacer trasplantes sin posibilidad de rechazo. Desgraciadamente, todo era más falso que el sentido del humor de Edison. Número 5. William Summerlin Sin duda, el caso más surrealista de la historia de los estafadores científicos. Summerlin era un brillante investigador obsesionado con resolver el problema del rechazo en los trasplantes. Supuestamente había logrado, mediante una técnica de su invención, injertar piel de ratones negros en ratones blancos sin que se produjera ningún tipo de rechazo, lo que incluso lo situó como candidato al Nobel. El problema llegó cuando ningún otro investigador logró replicar el experimento y se abrió una comisión investigadora. Summerlin, incapaz de reconocer su fracaso, la noche de antes pintó parte de la piel de los ratones con un rotulador. Desgraciadamente, con una friega de alcohol, se desvanecieron las esperanzas de tantos pacientes necesitados de un trasplante. Número 6. Robert Slatsky, John Darcy, Jean-Henrik Schoen. Aunque de ámbitos totalmente diferentes, estos tres científicos tienen dos cosas en común. La primera, que eran tres jóvenes promesas con unas carreras extremadamente brillantes y multitud de publicaciones en las más prestigiosas revistas de sus respectivos campos. La segunda es que no dudaban en fabricar e inventar artículo tras artículo sin el más mínimo pudor, en algunos casos a un ritmo de un artículo cada diez días. En fin, como recientemente publicó esa revista tan prestigiosa ahora… ¿cómo se llama? Nature… Esto es solo la punta del iceberg, pues cada año se dan más de dos mil casos potenciales de fraude científico. Quizá debiera hacer yo algo parecido. Estimado JP Morgan, como usted sabe, los sucesos corrientes de hoy son las maravillas de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!